Muy buena gente, sean bienvenidos a otro nuevo y suculento video. Y bueno, como notarán, sigo enfermo, sigo bastante mal, la verdad. Pero bueno, toca grabar y hoy les traigo un top de los mejores juegos de fútbol para Android. Pero antes de comenzar con el top, quiero mandarle un saludito a Matías Tellio, quien al parecer su mamá le está por dar con una chancla. Pero bueno, recuerden que si quieren ser saludados solo deben comentar con el hashtag JailDiego, dejar un buen like y estar suscritos al canal. Y bueno, dejemos eso y vamos con los juegos. Puesto número 7, Score Hero. Comenzamos este top con el clásico Score Hero. Recuerdo cuando salió y no había celular que no tuviera este juego, ya que es muy liviano y también demasiado adictivo. Este juego no es un juego muy típico de fútbol, donde controlamos a los jugadores a través de un stick analógico, sino que en cambio es un juego donde cada vez que nos encontremos con un jugador se detendrá el tiempo y tendremos que dar un pase deslizando el dedo sobre la pantalla. Y tendremos que dar el pase de la mejor manera, ya que tendremos cierta cantidad de movimientos. Y si fallamos tendremos que reiniciar el partido. Un juego muy premium, pero que igual te lo recomiendo. Puesto número 6, Soccer Manager. Este juego es el port del juego de PC del mismo nombre o algo así. La verdad es que esta clase de juego es muy completa, ya que tendremos que ser el manager de un equipo que elijamos y tendremos que ser muy estrategas para poder vencer a los demás equipos. Podremos comprar jugadores, armar sus entrenamientos y por supuesto tendremos que hacer la formación de los jugadores. Si por ejemplo no nos gusta cómo juega Messi, podremos sacarlo del equipo. Puesto número 5, Real Football. En el antiguo mundo de Android, cuando buscabas algo parecido al FIFA para nuestro dispositivo móvil, este juego era la vieja confiable. Fue creado por el antiguo y memorable estudio The Gay Love. Un juego que cuenta con gráficos aceptables y además no pesa casi nada. Lo único malo es que este juego no cuenta con las licencias de las ligas, lo que hace que todos los equipos sean ficticios. Puesto número 4, Champions of the Fiel. De la mano del gran estudio NetEase llega a Champions of the Fiel, un juego que llegó para quedarse con la corona del mejor juego de fútbol en Android, tal vez en el futuro, ya que aún no se lanza en todos los países y aún le falta pulir varios apartados. Pero este juego brilla en casi todos los aspectos, ya que tiene unos gráficos muy buenos, una física bastante realista y una jugabilidad que es bastante genial. Y su interfaz es muy intuitiva. El juego cuenta con varios elementos y modo de juego, además cuenta con varias licencias de los jugadores, como Messi y Ronaldo. Pero lamentablemente los clubes sí son ficticios, ya que aún no han conseguido las licencias. El punto negativo es que solo se puede jugar conectado a internet. Puesto número 3, PES 2019. La versión del PES de consola al fin se metió en el mundo de los móviles, ya que siempre quisimos al PES en nuestros dispositivos móviles. Aunque siempre me gustó más el FIFA, ya que me parece más realista, pero bueno, no puedo decir mucho de este porque es lo mismo de siempre. Tiene la misma licencia de los clubes de jugadores que tiene la versión de la consola. Tiene unos buenos gráficos, pero no innova en nada en el tema de la jugabilidad. Puesto número 2, FIFA 2019. Parece que todas las empresas de videojuegos se dieron cuenta que los juegos de fútbol pegan en Android, ya que todas sacaron las versiones de consola en los dispositivos móviles. Esta versión cuenta con las mecánicas típicas del FIFA, como los sobre y los diferentes modos de juego. La verdad no puedo decir mucho de estos juegos, ya que son súper conocidos y me siento algo estúpido explicando cosas obvias. La verdad, si te gusta FIFA, te los súper recomiendo. Puesto número 1, Dream League Soccer. El juego definitivo de fútbol para Android. Ya saben, gráficos muy buenos, bien optimizados, licencia de jugadores y varios clubes. Un juego que es el rey de los dispositivos Android. Tiene una jugabilidad bastante pulida, aunque a veces tienen algunas fallas los jugadores, pero son cosas secundarias, ya que tiene una gran cantidad de contenido, además de eventos exclusivos y lo mejor es que tiene modo flying, lo que le agrega un plus a este excelente juego, que te los súper recomiendo. Y bueno gente, llegamos al final del video. Si les gustó, revienten a like y por favor pasen por mi canal de gameplay. Lo tendrán en la descripción, ya que ahí estoy jugando Fresh Fire todas las noches. Me despido y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!